Oaxaca de todos, un gobierno para todos Al develar la placa conmemorativa de los 30 años de la fundación del Colegio de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, el gobernador Gavino Cuer reconoció el trabajo realizado por esta institución en la preparación académica de 100.000 jóvenes oaxaqueños. Durante el acto efectuado en la Plaza de la Danza, el mandatario reiteró el compromiso de seguir impulsando una educación pública de calidad para que los 40.000 estudiantes con los que cuenta el Colegio de Bachilleros tengan los conocimientos necesarios para coadyuvar con el desarrollo de Oaxaca. Tengan confianza que vamos a seguir apoyando a esta institución. Para este año tenemos presupuestado casi 31 millones de pesos precisamente para fortalecer todo el sistema de COBAOS, para mejorar sus instalaciones y seguir abriendo espacios donde sea necesario. Gavino Cue explicó que con la reciente aprobación a la Constitución en el artículo 3º y 31, que mandata a que el bachillerato sea obligatorio, habla del compromiso del gobierno federal y de los gobiernos estatales para seguir consolidando la educación media superior. En este marco, anunció la integración de 30 nuevos trabajadores administrativos y 40 trabajadores docentes al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios de Bachilleres, mismos que podrán contar con una mayor seguridad laboral en beneficio de ese subsistema. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.